¡Ahhh! ¡Pau! ¡Roberto! ¡No puedo creer que estoy acá, Robert! ¡Contenta de estar acá! ¡Sí, tiene que pasar! ¡Sí, tiene que pasar duro de tomar! ¡Guar! ¡A todo el viejo! ¡Tiene que pasar esto! ¡Faldinay! ¡Faldini, te tiene que pasar! ¡Tengo que tu chiste horrible! ¡Eso es un proyecto de verbo, encierto! ¡Matiya! ¡Matiya, te tiene que... ¡Te tiene que dar la estima! ¡Matiota! ¡Te tiene que portar a ti! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, te tiene que decir! ¡Wow! ¡Wow! ¡Iban! ¡Iban Sardóquil te tiene que enseñar a pronunciar su nombre! ¡Te tiene que pasar! ¡No te metas conmigo, cachavacha! ¡Ahora sí, la joya! ¡Ahora! ¡No te metas conmigo, cachavacha! ¡No te metas conmigo, cachavacha! ¡Los reidores te tienen que maquear la guita! ¡Jámin, tú! ¡Te tiene que hacer un fondo blanco! ¡Matiota, te tiene que pasar todo esto! ¡Así no, no son nadie, ni te aprofección! ¡No duermo por dos noches! Esto fue... Fue un esperma que se le escapó al cantante de Kiss Total O sea, tiró para... Tiró para y saltó la gota loca ¡Sí, sí! ¡Fue tirado! ¡Apuntá bien! ¡Abar, dijimos!